¡Cordial saludo, cordial saludo! Bienvenidos a Telemedellín Sports Extremo y Alternativo. Este es otro de los programas de esa franja del mediodía que hemos venido estrenando durante toda esta semana, en donde tenemos cada día un tema diferente, pero siempre hablando de deporte al mediodía, para que usted lo disfrute desde su pantalla de televisión o descargue la aplicación TM Más o TM Plus y lo pueda disfrutar desde su celular. Entonces, vamos aquí a compartir de otro tipo de deportes y de actividades deportivas, recreativas y actividades físicas y tenemos para eso un gran compañero y excelentes invitados cada semana. Recuerde, si usted practica algún deporte extremo o algún deporte alternativo, usted se puede comunicar con nosotros. Ahorita le va a aparecer en pantalla un número para que usted nos escribe y nos diga, vea, a mí me gusta el parapente, yo soy profe de parapente, yo soy profe de ráptido, me gusta el surfing. Entonces, nos cuenta, me gusta el skate, nos cuenta y lo invitamos al programa para que venga y comparta con todos los amigos de Telemedellín ese deporte extremo o alternativo que usted practica. Pero yo tengo un hombre extremo que va a compartir con nosotros este programa y que es mi compañero de transmisión. Don Sergio Retrepo, ¿qué tan extremo es usted? Ay, Duber, saludo cordial a todos los televidentes de Telemedellín, Telemedellín Esports. Extremo es siempre, aquí se trabaja rapidito y con adrenalina siempre. No, por el cabello largo y el estilo rockero que tenés. Ups, sí, se me caen por aquí las trencitas. Duber, extremo y alternativo, algunos deportes que ya poco a poco han ganado un espacio en el programa olímpico, otros que tienen federaciones y otros que tienen su desarrollo más a nivel recreativo, a nivel turístico, pero que hace parte de las actividades para hacer los fines de semana y que muchos de sus practicantes lo han tomado de manera profesional. Sergio, pero hay que reconocer que es que estas actividades, así usted no pertenezca a una federación, usted no está en un club, usted lo hace por pasión, lo hace por disfrute, como hobby. Ah, es que yo quiero ir a pasar hoy una tarde de sábado emocionante, voy a ir a tirar en parapente y arrancamos para San Félix. Con un ingrediente muy, muy interesante y es que son escenarios naturales. La mayoría de estos deportes no tienen una cancha, no tienen un coliseo, sino que se hacen la mayoría a campo abierto. Así es. Pues vamos a ver, Sergio, y ustedes, televidentes, internautas que están con nosotros, algunos de los deportes extremos y alternativos que vamos a tener en este programa para que ustedes los empiecen a identificar y vayan sabiendo con qué se va a encontrar en Telemedellín Sport Extremo y Alternativo. Ahí estamos viendo, Checho, el primero. Paracaidismo. ¿Vos se tirarías de un avión? Ah, si me empujan ya, ¿qué se va a hacer? Claro, yo sí me tiraría. Es un deporte... Yo me tiro abrazado, no sé a quién, a las 8 mil vírgenes. No, ya monté en globo, yo creo que ya sí me da para... Bungie Jumping. Bungie Jumping. Ese es muy conocido en la ciudad. Es muy conocido en la ciudad. Tuvimos un escenario natural en el Alto de Las Palmas hace muchos años y generalmente ya se practica sobre todo lanzamiento desde puentes. Puenting, Puenting, ¿qué llaman? Sí. Parcaur, este sí que lo practican los jóvenes aquí en Medellín. Lo vemos en diferentes sitios, edificios, aceras. Ellos tienen hasta pistas creadas para ejecutar y para entrenar este tipo de habilidad porque es la capacidad de calcular distancias, alturas, caídas, apoyos y eso es lo que permite el desarrollo del Parcaur. Este es uno de esos deportes que está ya federado. Al igual que el motocross, hace parte, ya tiene una federación, se practica también a campo abierto, en motocicleta, varias cilindradas o varios cilindrales. Y diferentes modalidades. En motocicleta hay diferentes deportes extremos. Motovelocidad, motocross que es con saltos. Tenemos el alpinismo, sobre todo. ¿Sabes por qué pusimos el alpinismo, Sergio? Cuéntame. Porque queremos saber qué alpinista hay en Colombia. Aquí puede que de pronto no se practique mucho, pero algún alpinista tiene que estar en Medellín, quiere venir al programa y que sepa que aquí también tienen el espacio. Escenario natural, es el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, en la zona del sur también, sobre todo en Nariño. Es un deporte tibiecito. Sí, hay que llevar… Bloqueador. Sí. Rafting. Aquí es un deporte de descenso en canoa, sobre todo con corrientes rápidas en ríos y se hace en equipo. Es uno de los deportes que se hace en equipo. También se hace de manera individual, pero surgió como uno de esos deportes o de esas alternativas de diversión en los ríos de Colombia. Una de las grandes riquezas que tiene el Rafting en Antioquia, ya para ir con el Rapel, pero una de las grandes riquezas que tiene el Rafting en Antioquia, Sergio, son todos los ríos y las cuencas hídricas que tiene el departamento en el Magdalena Medio. Entonces, en Río Claro, en el cañón del Río Claro, se practica mucho y la gente va como turista y tiene la oportunidad de vivir esa experiencia. Rafael, aquí le vamos dando un poco de introducción a algo muy asociado a nuestro invitado que vamos a tener el día de hoy y es el descenso en piedra o escalada, muy relacionado también con cuerdas. Con cuerdas. Ahí está. Vamos a ver qué sigue. Parapente. Nosotros no lo hacemos en montañas nevadas, pero sí lo hacemos en San Félix, en diferentes sitios, en… ¿dónde? La carretera que va para la costa, se me fue el nombre. La carretera. La vi al mar. La vi al mar. La carretera que va para la costa, ahí hay otro punto para que la gente se tire. Bueno, a diferencia del paracaidismo, este se tiene más dominio en Rondanillo, también en el Valle del Cauca, pero en este parapente se tiene más dominio sobre… Más control sobre la ala para poder tener un descenso controlado y disfrutar del vuelo. No es como el paracaidismo que se puede decir que es caída libre. Caída libre y se puede hacer en compañía también de un instructor. En Colombia el surf se practica sobre todo en la zona de La Guajira, que no tienen las playas del Parque Tairona hacia el norte, las playas no tienen tanto control de oleaje, entonces muchos surfistas colombianos van a La Guajira, van a otros sitios del mundo y también los queremos invitar para que estén… Sí, van a estar, porque hay varias modalidades. Casualmente, pasado fin de semana hubo campeonato nacional en la bahía de Santa Marta y hay una modalidad que se está haciendo también en lagos. Y en los espejos de agua, en las represas. Exactamente. Este sí te quiero ver, Checho. Yo sí quiero verte volando a vos en windshooting flying. Ya las tenemos, pero hay que ensayar. El hombre pájaro tuvimos aquí un referente importante en Antioquia y hace parte también de esos deportes extremos que también tienen competencias a nivel mundial. Y ahí lo están viendo en pantalla. No menos importante, un hombre que tiene un deporte extremo que hoy es el protagonista de nuestro programa. Por eso tenemos todos estos elementos aquí en nuestro set para que él nos vaya contando y enseñando. Juan David Ocampo de La Reservita, guía de Canonin. Juan David, bienvenido a Telemedellín Esporte Extremo Alternativo. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento de compartir con ustedes un poquito de lo que es este mundo del canyoning. Entonces, nada, muy contento. Muchas gracias. Pacho, relajate. Relájate. Relajado, sí. Relájate. Estás en tu casa. Estoy en mi casa, listo. Yo sí soy montañero, pero al cien. No, yo también soy montañero al cien. Entonces, canonismo, ¿o cómo es? Canonin. Canonin, de cañón. De cañón. De cañón, que es un tema de tierra, pues. Sí, de hecho, en varios países se les dice, por ejemplo, en España, barranquismo. En Estados Unidos, cañonirin. Francia, cañonin. En Colombia se le ha sacado como cañonismo, así en español. Entonces, tiene varios… Nosotros somos expertos en las traducciones. Entonces, según el país, tienes un diferente nombre, pero es el mismo deporte. Bueno, aquí vamos viendo también en parte, sobre todo, en todos los 10 deportes que hemos mostrado como parte del deporte extremo y alternativo, todos deben practicarse siempre con medidas extremas de seguridad. Creo que ninguno hace parte porque son deportes de alto riesgo, generan adrenalina, pero la seguridad es parte importante de este deporte. Y por eso aparecen personas como Juan David que lo practican, lo estudian, aprenden temas de seguridad, aprenden temas de control, de velar, porque quien practica el deporte no tenga una experiencia de pronto un poco negativa. Y aquí tenemos una cantidad de elementos de protección y de seguridad para la práctica de este deporte. Pero veamos en pantalla un gráfico donde se describe muy bien qué es esta actividad, a qué se refiere y cómo se puede practicar. Vamos a decirle a nuestro coordinador ahí que vaya rodando la imagen. Ahí está. Lo va a leer Checho ahí para la gente. Es un deporte de aventura que se practica en los cañones por donde se circula o no el agua. La idea central de esta disciplina es descender sorteando los obstáculos que se encuentran en el camino, como cascadas, pozos, movimientos acuáticos y toboganes. Se aplican diferentes técnicas para sortear estos obstáculos. Este deporte se practica en grupo. Se debe tener formación en la disciplina y el equipo adecuado para su desarrollo. Ahí estamos viendo una imagen de un sitio muy bonito que ahorita nos va a contar Juan David, pero ahí está muy claro. Checho, ¿usted cuántos barrancos ha descendido? Yo que me acuerde así como rapidito el del ángel en Vigado, el de las cascadas. ¿Pero te caíste o no bajaste bien? No, pero eso sí es otra cosa. Eso sí es deporte extremo. Ahí no había cuerda y no había nada. Pregúntemosle a Juan David, ¿dónde naciste? ¿Cómo nace esta pasión? Vos nos contabas que naciste como que fuera del departamento, pero eso sí importaba Antioquia. Contarle un poquitico a los televidentes dónde nace esa pasión por estos deportes extremos. Bueno, yo nací en Cartago, Valle, pero mi familia es de Jardín, Antioquia. Entonces, desde muy niño iba a Jardín y Jardín es la cuna de este deporte a nivel mundial. Entonces, para mí era ver los más grandes de la élite a nivel mundial. Entonces, ahí empecé a enamorarme de este deporte y soy paisa valluno, porque la verdad mi abuela es paisa, mi mamá paisa y yo fui el único que nací en el valle. Estamos hablando de cuánto tiempo más o menos que este deporte llegó a Jardín. Este deporte llegó a Colombia como tal, porque los primeros que recibieron el deporte fueron antioqueños, llegó hace 30 años. 30 años. 30 años. Ya tiene una experiencia. Ya tiene desarrollo, es cierto. Y nos decías que Jardín es la cuna de este deporte, que Jardín es el sitio donde de pronto más se practica y más se ha desarrollado. ¿Hay algunas características de ese suroeste antioqueño que generen ese desarrollo? O sea, no sé, hay más cascadas, las pendientes de las montañas, el tipo de territorio. Sí, claro que sí. Jardín pues cuenta con muchas verticales, muchas cascadas y la geografía pues tiene mucha agua. Eso hace que sea pues un atractivo para los europeos. De hecho, aquí en el 2018 hicieron un mundial en el cual estuve presente representando a Colombia y los europeos matados porque Jardín… Ahí estamos viendo esas imágenes, Juan, que nos cuentas de los europeos, pero es que bajar por ese chorro de agua y por una pared deslizante no es fácil. No, no es fácil, pero uno tiene sus técnicas de seguridad. Entonces, a medida que vos vas conociendo los sitios, vas conociendo cómo te mueves, vas mejorando y sabes en qué sitio puedes entrar, ¿a qué no? Juan, ¿qué diferencia con el rappel hay? Listo. El rappel es un deporte en seco. El cañon es el rappel, pero en agua. ¿Qué pasa? Aquí la dificultad la pone el agua. Si hay más agua, más complicado. Entonces, el rappel siempre va a ser en seco. Aquí tenemos el factor del agua que siempre es… ¿Y esa belleza de cascada, Juan, es en Antioquia? No, sí, esa es en San Carlos, esa se llama la viejita. Este cañón que están viendo ahora es el Chispero. Es un cañón a nivel mundial muy conocido y es de los mejores. Exacto, eso iba a decir yo. Hay una diferencia porque en las imágenes anteriores también veíamos que hace parte como de la dinámica o es otra modalidad o solo es diversión, mientras que el deporte en sí es el descenso. No, les cuento un poquito. Bueno, el deporte como tal es progresión por cañones y hay varias técnicas. Está la de rappel, que es la más conocida, pero no es… Hay muchas, no es la única. Hay saltos a posas, toboganes, destrepes, que son como escalar. Y por eso este deporte es muy completo. Necesitas saber nadar súper bien, necesitas saber mucho de cuerdas, necesitas tener mucha agilidad para moverte en el agua. Entonces, es como tener buceo, salto a posas, rapel, escalada en uno solo. Entonces, es un deporte físicamente muy complicado. Mi primera experiencia la tuve a los seis años en el Canony, donde me enseñaron a amarrarme en los cordones. Bueno, no, no. Este programa es un programa serio. No, no, no. Lo miro a uno también, lo podría asociar también como a técnicas usadas en el ejército o técnicas también de seguridad industrial, no sé. Bueno, aquí cambia mucho porque esto es una zona agreste, donde nosotros practicamos este tipo de actividades, siempre es en zonas agrestes. Y, por ejemplo, el rescate industrial y eso no… Ya son zonas más controladas. Sí, son más zonas controladas, es muy diferente. Entonces, cambia… Yo te quería preguntar algo y es, yo creo que es una duda que tienen todos los televidentes y los internautas que nos están viendo por TM Más o TM Plus y es, ¿ustedes amarran las cuerdas de arbolitos o de piedras o hay alguien arriba que los sostiene? Porque es que eso es lo más complejo, la seguridad de la cuerda. No, mira, nosotros lo que hacemos es equipar un cañón, que lo que hacemos es con un percutor. Primero hacemos estudio de la piedra. Ahí hay algo. Y ahí nos damos cuenta, pues, si la piedra resiste o qué tipo de material tenemos que utilizar. Y ahí perforamos y lo que hacemos es que se llama parabol, lo que es un tornillo más o menos de esta altura. Y ya, la perforamos y son las mismas chapas de escalada. Entonces, pues, son muy seguras. Este tipo de cosas siempre están testeadas, todos son europeas. Tienen vida útil, tienen revisiones. Claro que sí. Y, por ejemplo, los accidentes que pasan en este tipo de deportes es por factor humano, nunca por equipos. O sea, siempre es por factor humano. El que se las quiere tirar por ahí, no se amarró bien, el que se relaja. Exacto. Cuando decimos factor humano es que un nudo mal hecho, un lanzamiento, un descenso. Un nudo mal hecho. Una mala técnica. Una mala técnica. Algo mal puesto. O sea, siempre es factor humano porque estos equipos están testeados y, pues, son… lo que cargan es cosas increíbles. Por ejemplo, 3 mil kilonewton, equivalente a 3 mil kilos. O sea, uno nunca pesa… Tres toneladas. Tres toneladas. Se puede colgar de ahí. Sí, claro. ¿Esa es una cuerda, digamos, lo profesional, oficial para hacer canon? Claro que sí. Mira, yo también hago alta montaña. Esta cuerda también la utilizo para hacer alta montaña y también para hacer la actividad. Esta es una cuerda de 7.5 porque las cuerdas tienen un diámetro. Según el diámetro es la velocidad y también hay varios tipos de cuerda para hacer una actividad. Por ejemplo, esta es una semistática que lo que da es que no me da esa onlongación que tiene la ala escalada. No estira, pues. No estira, sino que me da como esa seguridad a la hora de que yo quiero rapelar y eso. Bueno, ahí hay un tema también importante que no es nada fácil ahorita, sonaba como chiste, pero es el tema de los nudos. De los nudos, sí. Yo creo que casi que es lo primero que hay que aprender a hacer antes de empezar a descender. Sí, mira, lo de los nudos es como el factor más importante porque uno trabaja muchos nudos, pero también tenemos ciertos elementos que nos ayudan si desconocemos lo de los nudos. Pero sí, 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 sí. Contame. ¿Cuántos nudos hay? ¿Cuántas claves de nudos hay? Uf, los que más utilizamos nosotros son por ahí unos 20. Utilizamos el 8, el 9, el 7, el romano, el valle stricken, dinámico, no hay demás, pescador, llano rizo, por ahí se me escapan unos, pero… Bueno, ¿y sería como el inicio o cómo es la introducción, diga? Los televidentes, los que nos están viendo dicen, me gustó, quiero, voy a ir el sábado. Sí, voy para jardín, no me quiero quedar solo en el parque tomando café o ir al teleférico o a comer truchita, sino que quiero ir. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar para decir, bueno, aquí hay una introducción, hay unos temas, ya hay academias o cómo es el tema o la dinámica? Claro que sí, aquí en Antioquia hay escuelas de formación, por ejemplo, está la de Jardín y está la de San Carlos, pero si una persona que nunca ha hecho el deporte quiere practicarlo, yo tengo un ecoparque a 45 minutos de Medellín, se llama La Reservita, allá pueden practicarlo, si nunca han hecho la actividad es comercial, o sea, no es deportivo, pues que el modo deportivo sí es un poquito más agreste, pero para primera experiencia es muy bueno. En seco, se comienza en seco. En seco, sí. Ah, qué aburrido. No, pero… Primero comenzar de una vez, ya, el que fue, fue, Juan. Sí, no, primero uno da las indicaciones en seco y ya después pasa el agua, primero es pasito a pasito. Juan, ¿este es un arnés de los que se usa para los descensos? Claro que sí, mira, ese es un arnés, es deportivo, han visto que los arneses industriales tienen, son más pesados, más grandes, este es uno deportivo, el cual tiene dos vagas de anclajes. Ah, ya entendí cómo iba. Y tiene algo que… Yo no puedo ir acercándonos ni todavía. Tiene algo que se llama culera, eso es para cuando hacemos toboganes. O sea, ¿eso no lo voy a tocar? No, sí, claro. Ok. Dale. Entonces, cuando hacemos toboganes, cuando nos resbalamos por las rocas, porque nosotros usamos trajes de neopreno, porque… Como los que se usan en surf. Ahí lo estamos viendo, mira, ahí estamos viendo cómo va el arnés de manera correcta. Exacto. Nosotros utilizamos trajes de neopreno porque el frío es demasiado. Esa es otra condición, porque la mayoría de estos escenarios naturales, la mayoría son de agua fría. De agua fría, sí. ¿Cierto? Para el oriente antioqueño el agua es un poquito más caliente y para el suroeste antioqueño sí es demasiado fría. Puede bajar hasta cinco. ¿Sabes qué me pareció muy interesante? Cuando Juan nos contaba ahorita que una de las condiciones es que este es un deporte, una actividad que se realiza en equipo, no es algo individual, no es que entonces el fin de semana yo quise arrancar y me voy a irme solo a hacer cañonismo o a hacer barranquismo en cualquier sitio del departamento. O sea, es de medidas de seguridad, tanto desde el arnés, desde los nudos, desde la cuerda, desde el casco que estamos viendo, sino también de ese profesional y ese trabajo en equipo, ese trabajo de amigos, también genera eso, unidad y trabajo en equipo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, como todas las actividades de deportes extremos, tiene que estar uno acompañado y no puede ir solo. También en la escalada, en el buceo. Esa foto, ganamos un premio a nivel internacional que se llama Lucas Memory, es a nivel mundial. O sea, esta foto la tomamos en la reservita. Ah, ese es el servicio. Aquí en Antioquia, sí. Bueno, me impacta también, no había tenido en cuenta yo el tema del traje, el traje neopreno similar también porque es un descenso. Cuando uno está comenzando, no he visto aquí en las imágenes, si usted está iniciando, hay uno ve, por ejemplo, en parapentismo, pues tirarte con un instructor. ¿Hay descenso acompañado o la instrucción se hace por fuera y se va lanzando individual? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que si la persona es capaz de ir sola, o sea, nosotros damos las instrucciones, montamos los sistemas y también montamos un sistema de vacao de seguridad. Entonces, siempre la persona va a estar con un guía. Si llega a tener cualquier incidente, para decirle a los televidentes, llega a tener un incidente, medio se suelta un poquitico, el vacao lo se obtiene. Sí, exactamente. Entonces, sí, siempre se trabaja con un guía y ya si la persona no es capaz de bajar sola, se va con un guía. Es como el parapente. Eso está muy bien. Está ahí. Bueno, y la otra inquietud que me surge es que se puede hacer también de manera competitiva. Claro que sí. Por ejemplo, Europa es solo deportivo. Los cañonistas europeos si trabajan es solo deportivo. Por ejemplo, vos llegas a Europa y te dicen, hey, este cañón tiene tanto rap, les pasa en un mapa y vos lo haces. Aquí es más complejo porque como nosotros solo tenemos dos estaciones, entonces siempre vamos a tener mucha agua. Entonces, sí, sí toca ir con guías locales. Lo que me quieres decir es que en Europa no va a ser tan fácil que un turista llegue y arme su grupo y se vaya a practicar esta actividad. Pero según esa parte de la competencia, ¿cómo se evalúa? ¿El que baje más rápido o el que baje con mejor técnica? Bueno, hay tres modalidades en este deporte. Que está la de equipar, que es equipando cañones con un taladro, un percutor, entonces van bajando. Está la modalidad de velocidad, que es la que yo he competido, la que me gusta, la que me parece más chévere. Está la modalidad de rescate, que es otra, que es entrar a un cañón, ponen como pruebas de rescate y ya. Los equipos entran a hacer como el menos tiempo posible para poder. Este tema del canoning y Juan David, contando sus experiencias, contando toda esta aventura desde aquí, desde cabina y como que antoja. Yo no tengo traje neopreno, pero antoja. Canoning, Juan David, la gente que quiera conocer un poquito más de este deporte, que te quiera contactar, que quiera visitarlos, ¿dónde los puede encontrar? Claro que sí, no, y cuando quieran, bienvenidos nosotros tenemos a los equipos de una. No, nosotros estamos ubicados entre Caldas y Amagá, en una vereda que se llama Nicanor, por donde pasaba el antiguo ferrocarril. Ahí está montado el ecoparque y nada, nos pueden seguir como arrobalareservita. ¿En Instagram? ¿En qué? Sí, en Instagram. En Instagram. Arrobalareservista. Ahí está. Y ahí se antojan. Secho, primer programa de deporte extremo y alternativo en Telemedellín Esports. Felices, felices, reiterándoles la invitación para que nos vean a través, para que multipliquen y repliquen nuestro programa y también para que nos escriban y nos digan, tenemos este deporte. Así es. Lo que estamos haciendo, lo importante para nosotros también es que lo practiquen de manera segura. Aquí la intención también es darle difusión y replicar también este tipo, que son más de los que pensamos, este tipo de actividades. Bastante. Ahí les voy a reiterar el número telefónico para que nos escriban, nos cuenten su deporte extremo alternativo. Escribanos por WhatsApp, 357-24-3044 para que vengan y nos cuenten qué deporte extremo y alternativo ustedes también practican. Esto es Telemedellín Esports y es deporte extremo y alternativo. Telemedellín Esports y alternativo. Telemedellín Esports y alternativo. Telemedellín Esports y alternativo. Telemedellín Esports y alternativo.